Señor secretario, ¿podemos continuar? Punto número 3 del orden del día, pregunta número 2014, barra 0485, dirigida a la alcaldesa por el concejal, don Jaime José Elisabesqui, 10, del Grupo Municipal Socialista de Madrid, interesando conocer cómo piensa solucionar los graves problemas presentes y futuros de las familias adjudicatarias de viviendas públicas recientemente vendidas por la empresa municipal de la vivienda del suelo a fondos de inversión. Muchas gracias, señor presidente. Sí, perdón, gracias, señor presidente. Mire, señora Botella, usted a través de la MVS ha vendido 1.800, 60 viviendas de promoción pública a un fondo privado de inversión. Esas viviendas son claramente públicas porque el suelo es municipal, público, el promotor es la MVS, público y la financiación ha sido pública. Lo ha vendido además a precio de saldo, una media de 65.000 euros. En un momento malo de crisis lo vende usted a precio de saldo. Además, esto, lógicamente, genera una serie de resultados o consecuencias. Primero, sobre todo, los madrileños que hemos pagado solidariamente el conjunto de los españoles un parque municipal de viviendas. Parque municipal de viviendas que se va a reducir y se está reduciendo con estas políticas. Y sobre todo también a los arrendadores donde se ha generado una inestabilidad y una inseguridad basada fundamentalmente en las primeras cartas que han ido recibiendo de estos fondos o de este fondo que lo genera. Yo le pregunto a usted qué va a hacer para solucionar estos problemas por esta gestión que usted ha empujado. Y le voy a pedir que por primera vez déjese de ideas hacia adelante, malvado Zapatero, Andalucía, Asturias y toda esta historia. Y conteste como si usted estuviera mirando a los ojos a los vecinos que tienen estos problemas. Como lo hice yo cuando fui al distrito de Carabanchel, al barrio de Buenavista. Conteste así, por favor, y sea una alcaldesa responsable. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Risabeski. Señora alcaldesa. En primer lugar, le tengo que decir que no se preocupe que nosotros vamos a hacer una política de vivienda pública no como la que se hace en Andalucía. Pero mire, le voy a decir una cosa. Que el procedimiento de venta al que usted se refiere no ha supuesto ninguna alteración en los contratos de los inquilinos. Sus derechos siguen siendo los mismos. Sus obligaciones siguen siendo las mismas. Las condiciones de los contratos no han variado. Las viviendas siguen siendo protegidas. Y se siguen rigiendo por la normativa aplicable a las viviendas de protección pública. Para los inquilinos, lo único que ha cambiado es su casero, nada más. Y el único cambio producido en su recibo de alquiler es el emisor, que ya no corresponde a la empresa municipal de vivienda y suelo, sino al nuevo propietario. ¿Y de qué problemas habla? Pues mire, yo creo que usted debe aportar soluciones y no introducir dudas en esos inquilinos que siguen exactamente en las mismas condiciones que cuando el arrendador era la empresa municipal de la vivienda y suelo. Muchas gracias, señor Isabeski. Sí, gracias, señor presidente. Mire, usted es incorregible. En Andalucía lo que se ha hecho ha sido aplicar la legalidad y garantizar la justicia social. Y ustedes, sí, sí, ríense. Silencio, por favor. Si usted es dudosa la legalidad, se verá en los tribunales y desde luego la justicia social está ausente de esta operación. En segundo lugar, ¿cómo puede usted explicar que un fondo privado, cuya lógica es la del beneficio y que lo que quiere es hacer negocio, pueda suplir la acción desde el punto de vista social y pública de la empresa municipal de vivienda y suelo? ¿Cómo lo puede explicar? ¿Es una ONG, es Caritas? No, ellos van a hacer negocio. Y además ustedes han propiciado con la revisión de las socimis, que fue algo que hizo el Gobierno socialista para gestionar parques de viviendas vacías, no para viviendas protegidas. Y ustedes lo cambian con la ley 12 barra 2016, con la modificación de la ley de arrendamientos urbanos y no lo dejan solo para gestión, sino también para promoción. Es decir, se van a poder vender y además con solo tres años de alquiler y no como siete como estaba. Por lo tanto, señora Botella, usted está haciendo un viaje no a ninguna parte, sino fastidiando a los vecinos y llevando a una situación muy difícil. Usted parece más la portavoz del fondo que la alcaldesa de Madrid, se lo digo así de claro. Y por eso, señora Botella, yo le pido que puesto que está usted ahora mismo rectificando y leyéndose el programa, entre otros, del Partido Socialista, como decía muy bien el señor Pérez, siga leyéndose. Siga leyéndoselo porque además así usted puede seguir rectificando y usted solamente acierta cuando rectifica. Tenga presente los problemas reales con las cartas recibidas que amenazan con subirles la renta a esos vecinos que tenían una serie de ventajas ligadas a la propia Administración Pública. Y déjese de hablar de caseros y de fondos privados que lo único que hacen es realmente complicar la situación a los vecinos. Señora Botella, sea alcaldesa y no portavoz del fondo privado. Muchas gracias, señor Lisabeski. Señora alcaldesa. En primer lugar, señor Lisabeski, yo siempre soy portavoz de los vecinos. Mire, precisamente la venta de estas viviendas a unos fondos es para garantizar la permanencia de la empresa municipal de la vivienda y suelo y para garantizar el futuro de la vivienda social en este país. En segundo lugar, mire, yo le voy a leer a usted el preámbulo de la ley por la que ustedes, el Partido Socialista, crearon. Esto es una cosa realmente increíble. Ustedes fabrican, venden y legalizan las herramientas que luego critican a quienes hacen uso de ellas. Y mire, le voy a leer el preámbulo de la ley por la que crearon, el preámbulo de su ley, de la suya. La búsqueda de mejoras constantes en el bienestar de los ciudadanos requiere el impulso de nuevos modelos de inversión que proporcionen una respuesta adecuada a las necesidades constantes del mercado con el objeto de mantener su dinamismo. Treinta y seis palabras que ponen en evidencia su falta de rigor. Ustedes, ustedes, ustedes pusieron en marcha el instrumento que crea las socimis. Y, mire, ustedes son... Por favor, guarden silencio, son amables. Da igual que no lo haya aplicado un Gobierno socialista. Ustedes dieron el instrumento. ¿Ustedes hicieron una ley para que no tuviera aplicación? Mire, esto le tengo que decir que es la primera vez que yo oigo que se haga una ley por un partido en el Gobierno para que no aplicarse. Quizá entonces debían ustedes haber puesto una disposición transitoria o una adicional. Es ley para no aplicarse. Mientras ustedes dan una herramienta para una determinada acción, como es la que nosotros hemos hecho, nosotros lo que estamos haciendo, porque no somos dogmáticos, es aplicar una ley que ustedes promulgaron. Muchas gracias, señora alcaldesa. Señor secretario, por favor, continuamos.